Hace poco que asistimos a la presentación del curso deportivo de la escuela de fútbol de la Asociación Guzmán Erbueno, vimos que la cantidad de niños que practica este deporte es bastante grande, estamos hablando de un número de 250 aproximadamente y quieras que no, pues mantener esta colaboración con el Tarifa, pues lo que hacemos es un poquito darle el aliciente a estos chavales, como comentaba el Arcarde, de tener alguna aspiración, de llegar al primer equipo de su localidad e incluso una vez que llegue al primer equipo, pues que sea una rampa de lanzamiento para aquellos que puedan llegar aún más lejos, vamos. Estamos hablando de que hay ya, de hecho, jugadores que han llegado a categorías más hartas gracias al paso tanto por la escuela de fútbol como por el Tarifa. Indicar de este convenio, pues yo también quiero agradecer, además de, como es lógico, al Arcarde, el gran esfuerzo que se hace económicamente porque sabiendo la situación que estamos actualmente, la verdad es que, vamos, te estimula bastante el saber que la Consejalía de Hacienda, pues sigue apostando por el deporte y sigue con las ayudas a este tipo de asociaciones o de club. Entonces, vamos, yo quiero agradecer el trabajo que está haciendo la Consejalía de Hacienda porque, ya te digo, en la situación que estamos actualmente, en la delicada situación, pues seguimos apostando por el deporte. Hay que animar un poco a los aficionados. Es cierto que la escuela de fútbol, pues mantiene una gran cantidad de aficionados. Sin embargo, eso luego no se traslada a lo que es la categoría superior a lo que es la Unión Deportiva de Tarifa. No sabemos exactamente el motivo, pero la verdad es que es un hándicap que todavía tiene que superar el club. Yo, de todas formas, aprovecho para animar a todos aquellos que nos gusta el fútbol, pues ir todos los domingos, no solo a ayudar, porque es cierto de que sería una ayuda económica para la Unión Deportiva de Tarifa, sino además para apoyar y que los chavales que practican el fútbol, pues se sientan respaldados y además animados por todos aquellos que vayan. A la firma de hoy acudía también el tesorero del club, José Rodríguez. Conocemos la previsión del tiempo prevista para mañana en la pizarra. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. en高a existe, porque la jungla de la marea también nos llama, y a la الس una unidad destruya. Entre планos, las líneas, los árboles del Tier 2, los árbol que se han compartido. Le frecimiento y las carruillas acondan esas ideas importantes. Es un clase de serie, los bacterias promes y las plantas que murió Miró, el Lalo del Chant Willy enanciaăn Gracias por ver el video 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 Aspira a mantenerse en una categoría nada fácil A continuación les dejamos con la película Alguien voló sobre el nido del cuco Nosotros volveremos a estar con todos ustedes mañana Gracias por su atención y que pasen una buena noche Adiós